¡Salsa! ¡Lano de Carolina, Lano Rodríguez! El sol se mata para empezar un nuevo día El mundo duerme el barrio, pero no canso el cantante El estrella estira el corazón que arranca la mañana El diálogo con cerveza, un cuerpo y olor a tabaco Haciendo todo el día, todo el día está confesionado Francisco no es un demorado El mundo del puente no, lo que le vuelve sin tanto Por ser tan pobre y decente, todo el sabiduría Que mi ser y venga a sentir diferente y elegir Ese es Francisco alante Es un hijo de mi barrio, me llaman Francis Juan Dante Y play que sé, hay otro llámame Es un hijo de mi barrio, me llaman Francis Juan Dante No quiero realizar el embalante Es un hijo de mi barrio, me llaman Francis Juan Dante Desde el junio, tan sincero, y debo a cantar el pan Es un hijo de mi barrio, me llaman Francis Juan Dante Para salir del sol, para salir de la calle Es un hijo de mi barrio, me llaman Francis Juan Dante Y así paso, descansando Y el maracitu de mi barrio, me llaman Francis Juan Dante Y así paso, descansando Y así paso, descansando Francisco de mi barrio, se llama Francisco Andamé. Es música y melodía, a Francisco no le hables. Es un tipo de mi barrio, se llama Francisco Andamé. Suena el quinto y tumbador, Francisco tiene la clave. Es un tipo de mi barrio, se llama Francisco Andamé. Francisco Andamé. Nadie lo sabe, es un tipo de mi barrio, se llama Francisco Andamé. Y si se cae, se levanta, mi chileno más que el pan, se hace adelante. Y si se levanta, si se levanta, se llama Francisco Andamé. Es un tipo de mi barrio, pero Julio de León Solís. Ese es Francisco Andamé. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Ok. Vaya Rubén, allá de Sabana Llana. Saludos a Willy, Capetillo. ¿Cómo estamos? Saludos. Vamos a cantar todos, por favor. Vamos. 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 Suave, mami, suave, que tú sabes lo que va a pasar y no quiero. No, todavía no necesito más. He quedado tu tiempo vacío de aventuras de mar. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y ha sido el amor que he nombrado sin quererlo yo Porque todas busco los salvajes de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte Reborándome tu manzana Y he mojado con sus tabanas blancas Reborándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo, guitarra, disco Y quizás respirando la piel Deborame otra vez ¡Viva la muerte rica! Deborame otra vez Y me imagíname con tu deseo más Deborame otra vez Deborame otra vez Deborame otra vez Deborame otra vez ¡Viva la muerte rica! Y en mi cama nadie es como tú ¡Viva la muerte rica! ¡Viva la muerte rica! ¡Viva la muerte rica! Y en mi cama nadie es como tú ¡Viva la muerte rica! ¡Viva la muerte rica! Y en mi cama nadie es como tú ¡Viva la muerte rica! ¡Viva la muerte rica! Por el medio, por el río, por la esquina, todo el mundo Ven y aborame otra vez, ven y aborame otra vez Descargillame con tus deseos, ven y aborame otra vez Ven y aborame otra vez Ven y aborame otra vez A los malatarios Y bórame otra vez Y bórame otra vez Y hace abierto que mi cuerpo Te ha reclamado en silencio Juntos menos de placer Y bórame otra vez Y bórame otra vez Son accionadas de deseos De mi casa y gente que no llame bien Y bórame Y bórame otra vez Son accionadas de deseos Y bórame otra vez Y bórame otra vez Y bórame otra vez Y no me dejes del amor No quiero que me siga pasando El dolorcito de ayer Y bórame otra vez Y bórame otra vez Ahora nos vamos para Simplemente Largo Este número Era un tango originalmente Era un tango originalmente Se adaptó a bolero De Rishikarrato From Samarabajo with love Yes ese soy yo. Vaya, Vodo Channel. Vázquelo maestro, vamos a ver si recuerdan. Ya no puedo equivocarme, eres la muerte en mi vida, y la voy a mi margeneta, que me queda por tu hogar. Si no gano tu cariño, te veré con mi perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado, que no esperaba tan cosa, me está diciendo mi piel, y se van a temarme. Ya me vuelvo abandonado, me soñaba con la rosa, y se realizó el diablo, o la última de a mí. Eres la última que espero, que me traigas la ternura, esa que he buscado en tantas, y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amor, yo, ni aventura, yo te quiero acompañar, para dudar, no luchar. No me importa más todo, ni estoy bien para contarte, porque duran los malpasos, por la vida yo también. Además hay un motivo, para quererte y no haces, y a mí me gusta confiarte, que no te han perdido bien. Música Música No es por eso que te dije Que no puedo ir a tu hogar Eres la última que llega A ver si no es mi limpo Y esas cosas de rocío Te van a dejar mirarme Me están diciendo a la cara Que he perdido un corazón Pero si la mala suerte Me acomoda en el caquenazo Porque siempre está bajando Para hacer la cara al mar No podré sobreponerme A ese último fracaso Y yo seré conmigo Muerto al pie de su rosario No me importa el pasado Y yo seré conmigo Y yo seré conmigo Y yo seré conmigo Y ahora quien me dejó Además hay incorpore Para quererte y mismo Ahi Gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Los muchachos del equipo. Los trabajadores que montan este espectáculo. Que muchos de ustedes no saben que esto es bien tedioso. Bien molestoso. Para que ustedes estén contentos. Gracias.